Vamos a ponerle ritmo a esta rola que se llama y nos dice más o menos así Vamos a agarrar pareja, escuche eso, mira Para la pitufisa Papi, súbele Venga el sabor, venga el sabor, venga el sabor, venga el sabor Porque venga Dice Dice cuando entró al barrio me dijeron que no habría salida Oye porque somos y tenemos pitufito salsa que Dios diga El famosísimo Maggi California Para especial panchabuco, el travi, cachorro, colores Ese conejo loco mareja Suadero, cabriazo, musiqui Ese flanco colores, Scooby Tony, you know boy, zapata Ese chato porro que libero El padrecito craquero Ese mochorro, maldecito el pichón Y el cachorro Unos pitufos Unos pitufos Unos pitufos Unos pitufos Unos pitufos Unos pitufos Venga el sabor Unos sabores ecuatorianos Dice plumas de pollo, plumas de ganso Cuando tocas Cuando tocas Unos pitufos Unos pitufos Unos pitufos Unos pitufos La historia barrio Cachorro Cari Maravilla Para especial panchabuco, colores Ya llegó Gloria, ya está con nosotros Gloria, puro santanero, puro santanero, puro santanero, puro santanero, puro santanero, puro santanero. Viva Gloria, puro santanero, 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 puro sant Pisa el azul y blefo el color de mi rosario Verde, blefo, el color de mi bandera Malditos, pitufotes, aquí donde quieras Pura P.M.R., Pura P.M.R., Pura P.M.R., Pura P.M.R., Pura P.M.R. Van a 60, que se escrape, cancho, no, chusa, no, y Van a 60, parco, neco, mucho, blanco, pichón, ori Marcos, en vivo, se soltó la cubia ecuatoriana Hecho en México, hecho en Guerrero Oye, siempre, como siempre, vamos primero Ese bueno, Chilo Junior, Esmiley Díaz, Kiki, Gasparín Es de esas manias más en Jordán Paguito, Oso, Batatán Sleepy, Rojas, Hueltero, Solidario, Spy Chicano, puros y famosos del barrio Contigo, Jorge Rúa Unos y famos, unos y famos Unos y famos, unos y famos Tengo misión perfecta Tengo, chaval Para el matito, chapuco Hoy ya está con nosotros los pitucos Dice de barrio, barrio de bloques, bloques Todos los pitucos Como siempre, el cachorro, mayo y chapuco Maravilla, colores, fichotes, lucha Ese torito y vacito, llorio, el magnífico Los pitucos Y si tenemos un trono, también tenemos una corona Somos la agustación más chingona y cabrona Y famosotas del barrio Vamos a Bárbaro Chilo Junior, Esmiley, 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 Tampania, Patrick Ese Gasparín, Kiki, Rojas, Tavieso Y Canal del Díaz Ese güero, cubia, yo-yo, el meneses, puso, Chicago Oso, Batatán, la mera, mera, Ana Daisy Eneda, Benelini, Queta, Citri Nayeli, Tayo, La Chapanita y Lupe Puros y famos, puros y famos Puros y famos, puros y famos Esta en la audición perfecta Y te opinan por rumba Buena sabor Qué bonito baila De San Gonzalo Humberto y el barrio solidario Extrañamos al barrio solidario Oye porque se ha grabado ya Marcos en vivo Estamos en vivo del secuestro mayor Luzes abajo, luces arriba Y como todo el barrio Como siempre presentes Hasta tu cabina Buenos días La mera, mera, Ana Daisy Caparrita y famosa Y así nos va en vivo ¡Venga el sabor! Chaca, 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 chaca Chaca, 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 chaca el ñoñi hasta San Pilaria en Nueva York ahora la gente de Ecuador y con nosotros con quien vive aquí va en México now that's a good year